Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de los escépticos y el fin de la filosofía, al menos en los términos de la filosofía griega, tal cual la habíamos concebido en la antigüedad. Tenemos que pensar que hubo tres corrientes que se manifestaron en la filosofía griega. La física, la metafísica y la ética. La corriente física tuvo su auge en Aristóteles y quizás su culminación, la metafísica en Platón y la ética en Zenón. La corriente de la filosofía física condujo a la emancipación de la ciencia respecto de la filosofía con Arquímedes e Hiparco. La metafísica terminó en el escepticismo de Pirrón y de la Academia Nueva y la ética perduró hasta el epicureísmo y el estoicismo, quienes fueron vencidos o absorbidos por el cristianismo. Cuando la cultura helena empezó a dilatarse, de todas las ciudades del Mediterráneo, Atenas seguía siendo hegemónica en dos terrenos, en el drama y la filosofía. Sobre todo porque acudían muchos jóvenes a estudiar en las aulas y jardines en donde se conservaban todavía el recuerdo vivo de Platón y de Aristóteles. Teofastro de Lesbos estaba en el liceo y seguía su tradición empírica y los peripatéticos más que filósofos estaban convirtiendo en científicos. Entretanto, en la Academia, a Platón lo había sucedido Espeucipo y a este Genócrates. Y Genócrates dirigió la escuela durante un cuarto de siglo y dio un nuevo prestigio a esta filosofía. Pero con su muerte, la corriente metafísica del pensamiento griego se fue encaminando hacia un agotamiento, en el mismo jardín que había sido su santuario. Los sucesores de Platón empezaron a ser matemáticos y moralistas y dedicaron poca atención a los temas abstractos que en otro tiempo preocupaban a la Academia. Aristóteles había coincidido con Platón en un solo punto. Es decir, estas dos líneas de pensamiento que habían sido las dos más grandes vertientes de la filosofía y que incluso para muchos siguen siendo hoy las dos grandes vertientes de la filosofía, tenían un solo punto en común, que era la posibilidad de llegar a adquirir la verdad última o Aletheia. Pero Pirrón enunció la sospecha de que en ese punto era en lo que ambos se habían equivocado. Pirrón había nacido en Élis en el año 360 aproximadamente y estuvo con el ejército de Alejandro en India. Ya hemos hablado de él en otro episodio. De regreso a Élis pasó su vida en la pobreza y enseñando filosofía. No escribió nada, pero su discípulo Timón de Flío es el que nos hace llegar su pensamiento. Para Pirrón, ni los sentidos ni la razón nos pueden proporcionar conocimiento alguno. Él dijo, Ni siquiera sé que no sé nada. En alusión a la famosa frase de Sócrates. Los sentidos deforman el objeto al percibirlo y la razón no es más que una servidora sofista del deseo. Es decir, la razón nos hace argumentar en favor del deseo para que nosotros encontremos excusas para adquirir el objeto deseado. Para él todo silogismo es una petición de principio ya que su premisa mayor da por supuesta su conclusión y a toda razón corresponde una razón opuesta. En esto de los silogismos podemos usar el siguiente ejemplo. Aquel famoso silogismo que dice Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates algún día morirá. Él dirá, es una petición de principio ya que su premisa mayor da por supuesta la conclusión. Todos los hombres son mortales. Para él todo es opinión y nada es verdad y tomar partido en alguna disputa es descabellado ya que todo es ilusión. Incluso es incierto que el vivir sea un bien y la muerte un mal. Por lo tanto, lo mejor es una tranquila aceptación de lo existente y no intentar reformar el mundo sino soportarlo con paciencia. Por ironía del destino, este continuador de Platón será quien lleve adelante el ataque contra la metafísica. A partir de Pirrón ya no era posible alcanzar la verdad. Y si nada era verdadero, entonces todo en lo que se había asentado la filosofía era probablemente falso. Me despido con una frase de Pirrón de Ellis, aquel que pensaba que nunca conoceríamos la verdad, que nos dice cuál debería ser nuestra actitud ante nuestras certezas. Y esta frase dice así, no digas así es, sino me parece que así es. Y si te interesa seguir profundizando en la filosofía y en el transcurrir del pensamiento hasta nuestra época, te invito a que adquieras mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra disponible en Amazon, en Mercado Libre, y en la editorial Casa de los Jóvenes. Gracias y hasta el próximo episodio. ¡Gracias!